Música Mi parte decirle que voy a dar lo mejor viene un equipo que sé que es grande estoy contento de estar aquí espero hacer un buen campeonato y dar lo mejor en este equipo es un fútbol muy lindo me gusta el fútbol de Brasil sé que hay muchos jugadores con muchas técnicas y bueno, esperemos hacer un buen torneo como lo dije antes me gusta llegar mucho al área hacer goles soy un mediocampista donde me gusta jugar mucho con la pelota de que pase mucho la pelota por mí creo que me caracterizo con buena técnica entonces me gusta ser creador del equipo me gusta mucho Messi no tengo un ídolo pero también me sorprendió mucho Martín Palermo de Boca que es uno de los grandes jugadores que me han gustado y bueno, obviamente en este momento Messi acá en Brasil, ah, perdón no, ya acá en Brasil me gusta mucho Ronaldinho siempre me gustó mucho por la forma de juego que tiene y la técnica es impresionante Música 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 Música